Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a continuar explorando formas en las cuales podemos utilizar Kubernetes desde el punto de vista de desarrollador y en esta oportunidad vamos a utilizar Kynth. Hasta este momento hemos revisado dos opciones que son Docker Desktop y Minikube pero una tercera opción que es bastante popular sobre todo en personas que están dentro del entorno de desarrollo con Kubernetes es Kynth. En cierta forma se parece a Minikube pero en lugar de tener el enfoque de Minikube que corre sobre máquinas virtuales, sobre VMware, CEN, KBM o Docker Kynth es bastante específico. Esta herramienta fue diseñada por el equipo de Kubernetes para realizar pruebas de los desarrollos que ellos hacen y su único requisito es tener instalado Docker porque lo que hace Kynth es provisionar un contenedor y este contenedor funciona para fines prácticos como el nodo de Kubernetes sobre el cual haremos los despliegues. En este sentido es similar a Minikube y similar a Docker Desktop pero vamos a evaluar que tan fácil o difícil es utilizar Kynth. Dentro de la documentación de Kynth ustedes van a encontrar distintas formas en las cuales se puede instalar. Ahora, como en este caso estamos utilizando Linux, tenemos que utilizar Release Binaries pero en caso se esté utilizando Mac OS o Windows que esto es algo bien importante de resaltar, es compatible con todos estos, también podría utilizarse a partir de un gestor de paquetes. En el caso de Linux es relativamente simple, son tres instrucciones, la descarga del binario de Kynth, lo hacemos ejecutable y por último se coloca en una ruta en la cual nosotros podamos ejecutarlo en la línea de comandos sin problema. Para verificar si todo está correcto podemos ejecutar Kynth en menos help y vemos toda la información. Por ejemplo, en mi computadora Kynth version al día de la grabación es Kynth 0.15 como un binario en Go. Dicho esto, el primer paso para utilizar Kynth correctamente es contar con una instalación de Docker. Puede ser una instalación de Docker de esto o como en mi caso Docker Engine. Únicamente necesito verificar los contextos. Contextos. LS. Y en los contextos yo estoy utilizando Docker Engine, o sea el contexto default, por lo que le solicito a Kynth que genere un clúster. ¿Qué va a pasar tras bambalines? Se descarga la imagen específicamente Kynth de Snow, se prepara esa imagen y dentro de la imagen, al igual que como pasaba con Minikube, se van a ejecutar distintos containers. Entonces es Docker sobre Docker. Y al finalizar este proceso deberíamos tener un clúster listo para su ejecución. Esto lleva algunos minutos, pero con la magia de la edición los veo en unos segundos. Ok, una vez entonces nosotros hemos lanzado el clúster, podemos verlo desde dos puntos de vista. La primera, directamente en Docker, podemos ver que en este momento se va a encontrar un container en ejecución, que es Kynth de Snow, el cual cuenta entonces adentro de sí mismo con todos los contenedores que conforman una instalación de Kubernetes. En el momento entonces que arrancamos clúster, vemos también que automáticamente Kynth configura QCTL para conectarnos hacia el clúster. Por lo que si ejecutamos QCTL GetNodes, vamos a ver que existe un nodo único denominado Kynth Control Plane, ready y como Control Plane. Como en este caso estoy sobre Docker Engine, el límite de consumo de recursos es básicamente la memoria de mi computador. Bueno, una vez nosotros tenemos entonces la instalación de Kynth, lo que correspondería es intentar desplegar algo sobre este clúster. Y para esto vamos a utilizar la aplicación Cita que hemos utilizado en otras ocasiones. Entonces, esta aplicación originalmente se utilizó para Minikyof, pero si no lo recuerdan, es una aplicación que tiene un microservicio pequeñito que dice Hola Mundo. Entonces vamos a recordar su funcionamiento con HeliodonDev. Se compila la aplicación y lo deberíamos de ver en unos instantes en el localhost 8080. De momento está iniciando. Parece que está lista. Entonces vemos que nos dice Hola Mundo, el nombre de host y la dirección IP. Vamos a cambiarle brevemente el código FENT para que ahora diga Hola Mundo desde Kynth. Cuarto. Y como en este momento estoy utilizando Oracle Heliodon, se produce una recompilación dinámica, con lo que sin mi intervención yo debo de recargar y ahora me dice Hello Mundo desde Kynth en Wakanda. Ok, todo bien. Este servicio pequeño fue creado con el arquetipo de Oracle Heliodon, el cual ya incluye un Dockerfile, como lo mencionaba en otras ocasiones. Por lo que basta con que construyamos la imagen, por ejemplo Docker Builds. Su nombre va a ser TuxStoreTipDemoKinds. Estamos cambiando de Node. Y debería de pasar lo siguiente. Se compila la aplicación, descarga sus dependencias en una primera etapa. Y en una segunda etapa se construye entonces la aplicación a ser ejecutada. Si yo veo cuáles son las imágenes que hay en mi computadora, en este momento existe una denominada DemoKind, que es la que voy a intentar desplegar sobre mi clúster. Ahora bien, para esto yo necesito hacer entonces un plan de despliegue, que sea el pod, que en otras cosas tiene el container de Docker, y el servicio que me permite acceder a través de la red hacia el pod. Del video anterior en el cual exploramos cuernetes sobre Docker Desktop, nosotros habíamos creado el siguiente plan de despliegue, pero para que seamos claros le vamos a cambiar el nombre. Donde diga DemoDockerDestop, le colocaremos DemoKind. Y de momento está listo. No voy a hacer algún cambio porque quiero que vean las consecuencias de este plan de despliegue. Reconocemos entonces que la imagen de DemoKind existe, por lo que yo procedo con kubectl, apply-f, app.yaml, y se creó tanto el servicio como el despliegue dentro del clúster, lo cual podemos verificar. Mi servicio en este momento es de tipo Load Balancer, pero a diferencia de Kubernetes sobre Docker Desktop, Kind no tiene un Load Balancer predeterminado, ni una VPN que me dé acceso, por lo que no puede acceder a una dirección IP. Y por el lado de los pods pasa lo siguiente. Nosotros tenemos el pod, pero tenemos un error en el cual no se puede obtener la imagen. Y es más o menos el mismo error que tuvimos en Minikube. La imagen está construida sobre Docker en mi host, pero Kind vive dentro del nodo Docker que se está ejecutando en este momento. Entonces no puede ver las imágenes del exterior. La solución que propone el equipo de Kind es que yo pueda copiar la imagen desde el exterior hacia el interior del clúster. Y de hecho se encuentra en su guía Quickstart, en el cual yo puedo venir y seleccionar Kind Load. Ya es un comando específico para que yo pueda cargar imágenes desde el exterior hacia el interior. Por lo que si mi imagen se llama TuxerDemoKind es la imagen que yo voy a cargar Kind Load TuxerDemoKind desde el exterior hacia TuxerDemoKind hacia el interior de mi clúster en Kind Clúster Load Docker Image Entonces en este momento todas las capas incluyendo Linux, OpenJDK y mi código se están copiando hacia el interior de Kind. La primera vez tarda bastante porque se tienen que copiar todas de cada una de las capas pero en subsecuentes ejecuciones debería de ser más rápida. Entonces los veo en unos segundos. Una vez la carga ha finalizado como Kubernetes trabaja en la sincronización de infraestructura y si todo está bien automáticamente ya debería de funcionar. Entonces vemos que el pod que originalmente tenía un error en este momento se encuentra como running. Ahora bien si ya puedo ejecutar el pod ahora el reto es cómo accedo a ese pod en principio y diferente de lo que pasaría por ejemplo con Docker Desktop que automáticamente genera el OutBalancer y diferente de Minikube que tiene un comando específico para que yo pueda abrir hacia el exterior mis servicios en este momento no lo puedo hacer pero lo que correspondería entonces es hacer un Port Forward manual con CubeCTL para ver si a través de él puedo acceder al servicio. Entonces ¿Cómo es que funciona Port Forward? Nuevamente yo tengo un servicio mi servicio en este momento tiene asignado un puerto que es el puerto 80 con lo que yo le pido a CubeCTL que abra un proxy en este momento y le digo por favor hacer un Forward de puertos para el servicio de Mokine tengo que colocar el prefijo si no lo intenta hacer sobre un pod y el puerto va a ser el puerto 8085 en el exterior hacia 80 en el interior entonces pasa lo siguiente mi servicio en este momento está accesible a través de un proxy con lo que si yo visito no 8080 sino 8085 vemos que yo ya puedo consultar el servicio desde Kind específicamente DemoKind en la dirección IP al interior del clúster técnicamente este comando que yo utilicé acá se puede utilizar también en Docker Desktop Kubernetes y también en Minikube pero en Kind es básicamente obligatorio porque no existe ni un comando específico ni una VPN que me brinde acceso para una solución y prueba rápida es suficiente pero resulta ser que cuando nosotros utilizamos más de un servicio y queremos simular una infraestructura compleja el port forwarding se queda corto ¿cuál es la recomendación y la solución entonces a través de Kind lo que ellos proponen es crear un clúster que tenga capacidades de ingres en terminología Kubernetes un ingres es un contenedor especial que generalmente escuchan el puerto 80 y 443 HTTP y HTTPS y funciona como un proxy reverso en principio yo puedo crear ingres con ambasor con tour con o ingres engine X yo prefería yo personalmente prefiero ingres engine X porque es el que más utilizo y utilizo engine X desde hace muchos años ¿cuál es entonces la propuesta? que cuando creemos el clúster utilizando Kind nosotros de una vez establezcamos que va a utilizar un ingres y que vamos a necesitar el puerto 80 y el 443 entonces lo que yo voy a hacer en este momento es crear este nuevo clúster para que el clúster con Kind tenga soporte para engine X y así de paso vemos como se destruyen los clústers finalizamos la conexión y vamos a destruir el clúster original entonces yo digo Kind delete clúster y menos menos name el nombre predeterminado es Kind acá vale la pena resaltar que una de las características únicas de Kind es que me permite crear más de un clúster en el mismo equipo y en este momento entonces voy a crear el clúster con la siguiente configuración donde además de ser un clúster sobre Docker también ejecuta la declaración explícita del puerto 80 y el puerto 443 y al igual que la primera vez esto lleva unos minutos entonces los veo en unos segundos ok una vez que el clúster ha finalizado lo primero que voy a hacer para no perder tiempo es volver a cargar la imagen porque es un clúster nuevo entonces nuevamente ejecuto Kindload Docker Image y esto va a seguir en background mientras el clúster está cargando entonces dentro de mi clúster yo debo de instalar un segundo componente que es un ingres un ingres va a ser un plan de despliegue que es compatible con el objeto ingres de Kubernetes acá se me ofrecen los que se suelen utilizar en la calle como Ambassador Contour Congo Engine X yo es algo personal es algo que he visto que me funciona un montón es ingres Engine X pero debería de funcionar con cualquiera de las que tenemos acá por lo que yo copio el despliegue de ingres Engine X y lo voy a aplicar sobre mi clúster entonces noten que lo que vamos a hacer es descargar un plan de despliegue directamente desde GitHub para Kindle y esto publica el plan de despliegue el clúster entonces identifica que tiene que crear pods CRD service accounts roles y demás y con esto mi clúster debería de tener opciones de entrada a nivel de HTTP esto puede seguir trabajando en background dentro de la documentación del ingres acá se proporciona un ejemplo básico y el ejemplo básico nos dice a partir de un objeto ingres con un nombre en particular vamos a enviar una ruta hacia el servicio los ingres para Kubernetes tienen distintos modos de trabajo pueden trabajar de forma absoluta por dominio o por rutas el ingres en Kind dado de que no tenemos múltiples dominios al inicio se recomienda trabajarlo a través de rutas así cuando yo acceda a barra aplicación 1 pueda ir a un servicio de Kubernetes y cuando acceda a barra aplicación 2 vaya a otro servicio de Kubernetes entonces esto es lo suficientemente bueno lo voy a tomar como base para mi aplicación dentro del plan de despliegue entonces además del servicio yo necesito declarar el ingres les recuerdo un ingres es un proxy reverso con Nginx hacia un servicio en Kubernetes que a su vez es la puerta de entrada hacia un pod que tiene la carga de trabajo lo vamos a renombrar hacia DemoKind ingres y el pad sobre el cual vamos a trabajar va a ser por ejemplo DemoKind el servicio entonces que va a ser accesible también se denomina DemoKind por eso es que deben elegir sabiamente sus nombres no necesito un segundo servicio y voy a modificar ligeramente acá como el que me da acceso es el ingres yo ya no necesito intentar provisionar un load balancer basta con que yo coloque entonces un clúster IP y su puerto va a ser el 8080 entonces a través del ingres centro el 80 el proxy reverso me manda 8080 en el servicio que a su vez me manda a un pod y este pod pudo haber tenido múltiples copias entonces este servicio está en el 8080 y esto sería suficiente para desplegar mi aplicación entonces este clúster está limpio entonces les recuerdo que de momento no tiene pods por lo que yo aplico mi plan de despliegue y mi ingres tiene un problemita todavía se está desplegando ingres y de hecho se me sugiere un comando en el cual yo pueda verificar el despliegue del ingres en GainX que es este de acá entonces este comando basta con ejecutarlo si es correcto me va a decir que ya está desplegado generalmente es inmediato entonces tengo que esperar algunos minutos y me dice el ingres ya está bien veamos si con esto funciona ok fue una cuestión de sincronización entonces al acceder al localhost yo debería de ver la página predeterminada de Nginx y si accedo a Demokind me dice que no encuentra un handler para Demokind similar a lo que pasaba con Helion pero si yo hago Grid me dice que no encuentra para Grid ahora ¿cuál es el problema? la aplicación se está desplegando en el pad Demokind pero la aplicación el microservicio en Java originalmente trabaja sobre raíz directamente lo que implica que debo de hacer un regrite afortunadamente como ingres Nginx es un Nginx adaptado a Kubernetes yo puedo hacer todo lo que haría un Nginx por ejemplo un pad regrite y necesito dos elementos la anotación que active el regrite entonces lo vamos a dejar con anotations y además del regrite entonces necesito que el pad sea explícito que este prefijo va a hacer un regrite sobre lo que originalmente era la raíz entonces este prefijo hace un regrite sobre lo que originalmente era la raíz lo vuelvo a aplicar se actualizó con lo que si yo recargo Demokind barra grid en este momento ya me dice hola mundo desde Kynx la dirección IP y el nombre de host que en este momento se está ejecutando en Kubernetes con esto entonces finalizamos la exploración de la tercera herramienta que en este caso es Kynx no se olviden de compartir y nos falta una que es K3S que estaremos viendo en el próximo video